El siguiente movimiento para ver, también interesante más que nada por un estudiante de diseño, es la escultura cinética, porque por primera vez se va a utilizar la electrónica, la electromecánica, la interacción con el espectador, y acá hay una reivindicación del constructivismo de la primera mitad del siglo XX, porque los escultores de este movimiento van a decir que lo que más importa es la tecnología, no el mensaje, se van a concentrar en lo técnico, no en expresar una emoción, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar justamente la frase de muerte a la forma tradicional del arte, viva el objeto, viva la tecnología, como han dicho los constructivistas en la primera mitad del siglo XX, va a participar el espectador activamente, el espectador completa la obra, es decir, la interacción con el espectador nos va a permitir terminar la obra, no hay obra si no hay interacción con el espectador, y el movimiento se va a poder dar a través de agentes naturales como el viento, o agentes artificiales como la electricidad, materiales que van a ser tomados de la industria, aluminio, plexiglas, les agregué esta imagen que no tienen en la bibliografía porque es para recordarles cuál era el contexto cultural, que también acá me tengo que remontar a mi infancia, cuando hacía los primeros viajes a Estados Unidos con mis padres, me acuerdo que nos llamaba la atención a los niños, hoy es una cuestión de uso común, las puertas automatizadas, los ascensores automáticos, las escaleras mecánicas, este es el contexto de la escultura cinética, ¿no? Cinético viene del griego kiné, como ustedes saben quiere decir movimiento, de ahí viene la palabra cinematógrafo o fotografía en movimiento, de ahí viene la palabra kinesiólogo, los profesionales del movimiento, de manera tal que el arte cinético es la escultura cinética expresa el movimiento, como dijimos antes, ya sea por agentes naturales, como en el caso de Alexander Calder, el viento, el aire, o por agentes artificiales, como puede ser la electricidad, ¿no? Como en el caso de Julio Lepard, que es uno de los principales referentes y es un artista plástico argentino, ¿no? que va a tener su gran desarrollo en Francia. Bueno, muchas gracias por el sonido. Bueno, entonces, fíjense ustedes, acá tenemos otra obra de Alexander Calder, hablábamos, ¿cuál es la materia prima principal? El vacío, ¿no? Bueno, el alambre, pero justamente que está contorneando el vacío. Bueno, entonces, escultura cinética como un movimiento importante en la escultura de las segundas vanguardias. Fíjense, Julio Lepard, que ustedes lo van a poder ver en una sala, que es la sala preferida de los niños, o por lo menos de mi hijo, que es la sala de arte cinético del primer piso del Museo Nacional de Bellas Artes, donde uno puede bajar palanca, apretar teclas y las obras entran en movimiento. En nuestra época, que estamos ya bombardeados de todo tipo de plasmas, teléfonos, tablets, tal vez lo visual o lo audiovisual o lo cinético no nos llame tanto la atención como en los 60, donde muchos espectadores por primera vez interactuaban con una obra basada en la electrotecnia, en la electromecánica, en la electrónica, ¿no? Entonces, esa era la novedad de la época, por eso lo aclaro. Pero materiales como el acero, el aluminio y la interacción con el espectador. Bajo técnicas, tecnologías que tienen que ver con la electrónica, los sistemas automatizados. Esa es la época del arte cinético. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.